Si la fase 0 a la 1 es una fase, de la 1 a la 2 es dos fases, de la 2 a la 3, de la 0 a la 1, una fase, de la 1 a la 2, dos fases, de la 2 a la 3, tres fases, de la 3 a la 4, que es la fase normal, total, que son fase 0, la primera fase de la preparación preparatoria, fase 1, que es la primera fase, la fase inicial, fase 2, o fase intermedia, porque son cuatro fases, no, y la tercera fase, que es la fase avanzada. Es fácil Fran. Buscas Youtube. Luego Radio Sierra Rebelde, entras en la pestaña de directos. Dale al play en Asambleando. El lunes, 2 de septiembre a las 22 horas. Gracias por ver el video.